¡Hola a todos! Espero que se encuentren... ¡Muy bien! ¡Oh! Monumental Pokémon más poderoso del gimnasio verde ¡Interesante! A ver cuál es ese Pokémon... ¡Ah! ¡Raidon! Espero si se encuentra su versión chiquita por aquí ¿Quién sabe? ¡Oh! Un policía y un perro, a ver qué dicen ¡Shh! ¡Estamos a las dos! A la derecha, ya que puede estar el Team Rocket en alguna parte ¡Está bien! Me voy en silencio ¡Oye chica! Me gustaría que me ayudases a encontrar al Team Rocket, si no te importa ¡Por favor! Están robando en las ciudades, no sé dónde están Espera... ¿Si te das cuenta que tengo como 10 años? ¿Y todavía quieres que te ayude? ¡Ay! ¡Ah! Un... Y lo entiendo que es ahí, ¿por qué no lo han atendido? A ver, explícame policía ¡Estamos en Ciudad Verde de Latinoamérica! ¡Ay! Bueno, vamos a investigar Quizás seamos más eficientes que la policía A ver... Eran 3 o 2... No estoy segura... ¡Ah! Bueno, le robaron algo y lo golpearon Bueno, este audio se me hizo sospechoso... ¡Escondite! 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 ¡No! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Vamos! ¡Pikachu! ¡Pollito! ¡Shiny! ¡Ah! Vamos a enfocarnos contra 1 Vamos contra Coping Ahora... Vamos a echarle tornado Copio más entonces Da igual a Coping Vamos matando ¡Maten! ¡Ahh! Mi defensa bajo... Bueno... Pero es que un golpe más y ya están con San Petrón. Se me quedan coca. Y otra vez el tornado. ¡Aaah! ¡Qué tramposos! Que marcian, se curan. ¡Aaah! ¿Por qué no me mandan? No me mandan ver uno. Vamos otra vez a su tornado. Creo que es lo mejor. Ahora sí. ¡Aaah! ¡Se murió al fin! ¡Ay! ¡No! ¡Pille! ¡No! ¡Se envenenó! ¡Vamos! ¡Saltan las serpientes! ¡Sí! ¡Sí! Fue golpe crítico. ¡No! ¡Pollito! ¡Pollito! ¡Resiste! ¡Ah! El dato que había. ¡Ataque de Pikachu bajo! ¡No! Bueno. Espero que des tu última... Puedes dar tu último ataque. ¡Pollito! Ataque rápido. ¡Ataque rápido! Para que sí se asegure de que vea su vuelto. ¡Bien! ¡Pollito! ¡Has hecho un buen trabajo! ¡No! ¡Ahora sí es el final de Pollito! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a echar a este! ¡Mi gran macho! ¡Espacatruelo! ¡Y todo contra ese gato! ¡Muere gato muere! Eso sí asustó Ese estuvo medio feo Mejor lo cambio Porque quiero que Suba de mi duda Vamos, Nidran, macho, a la bola Ahora, solo un poco más Salah y Nidran, hembra No hizo falta el cambio Y Cacho se encargó de todo Bueno, igual fue bueno hacer el cambio Porque así suben de nivel Más Pokémon No solamente uno Ya, ya sobrepasó el 10 Eso es muy bien Ya llegó al 11 Sufran, perdieron contra una niña De 10 años Oh, ese dinero es para mí O para el Ruco Tomélo en bolsa yo Bueno, es que merecía una paga Por esto Muchas gracias Gracias a ti el 10 Roker se ha ido Y hemos podido recuperar Parte del dinero de este señor Hablaron acerca de un plan secreto Me pregunto ¿Qué hiciste? Me gustaría decir Que tú también hiciste un buen trabajo Pero no hiciste nada Miren, hasta todo el Ruco Se llega aquí Me pregunto si Este más adelante Todavía seguirá ahí tirado Oye, para levantado Y sin ese hueco extraño No sé qué Pokémon Pero es Pikachu La vieja confiable Es un Pokémon No veo fallas en su lógica Snake al revés A ver El policía se teletransportó bien rápido Ekans, pero como sos red troll Diré que es Charizard Me juzgan sin siquiera conocerme Bueno, aquí les presento el Pokémon Es Raikwaza después de las drogas Muy bien, hasta aquí el video de Raikwaza Espero que les haya gustado ¡Hasta la próxima! Dino las drogas